¡Qué hola Masters! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos una vez más! Ya iniciando una nueva semana aquí en Servicio Luna, muchachos. Quédense a ver el video. Por el momento tenemos la RAP4 que vino desde Tamaulipas. Ya la idea es que esta semana quede. Tenemos el Kia Río Negrito que ahorita les voy a mostrar. Tenemos un Prius. Por ahí alguno que otro citado. Así que quédense muchachos a ver el video. Buenas reparaciones. Les voy a mostrar ahorita un poquito de lo que vamos a hacer. Y pues nada, suscríbanse, ya saben. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y déjenos un bonito like, un bonito comentario. Y pues ahora sí, vámonos al video muchachos. ¡Vámonos! Y bueno muchachos, pues empezamos con la bonita RAP4. Ya el sabadito, pues ya prácticamente la dejamos ya enmascarada, muchachos. Ya está preparadita ya para pintar. Digo, faltan detalles, pero ya ahí la llevamos. Ya está también ahí su cajuelita ya reparada, muchachos. Entonces, pues ahí la llevamos con este pequeño. Ya ahorita ya estamos trabajando la fascia delantera. Que también se va a pintar, tenía algunos detalles. Entonces ya ahorita también estamos ya en la preparación de esta RAP. ¿Vale? De este lado tenemos un bonito Kia Rio Hatchback modelo 2018. Que como pueden ver, pues sí, ya está un poquito dañado nada más. Vean nada más eso. Ya trae ahí una rajadota. Vamos a cambiar la salpicadera. La pudimos reparar, dimos presupuesto también de eso. Pero al final, pues, se decidió que se cambiara. Creo que es buena decisión. Así que vamos a ir por ella a encargarla en un ratito más. Vamos a cambiar salpicadera, cuadrar lo que es el frente. Pintar obviamente la salpicadera. Estos faritos al parecer van a tener que esperar. Y de este lado muchachos, vamos a reparar y pintar ese estribo. Que como pueden ver, pues ya estaba un tanto reparado. Ya traía, pues se trae bastante masilla. Trae de hecho ahí todavía el golpe. Vamos a reparar eso. Y de este lado vamos a reparar y pintar lo que es el costado trasero izquierdo. Muchachos, vamos a pintar hasta la línea. Hacia abajo. Y la fase esa sí va a ser completa. Porque no hay donde perder. Entonces, vamos a trabajar eso. Y de este lado tenemos este bonito Prius. Grisecito, el cual pues trae tallones en la fase delantera como ese que pueden ver. Ahí hay uno. En la otra punta trae otro. Y eso es porque pues son muy chaparritos estos coches. Entonces pues, por más que uno los cuide muchachos, pues se terminan rayando. Y de este lado le vamos a arreglar lo que es puerta, costado y estribo por estos detalles, estos raspones que trae el coche. Así que, pues así empezamos muchachos la semana. Vamos a darle ahora sí. Vámonos. Y listo muchachos. Pues ya desmontamos la fascia y la llanta del río. Ya empezamos a detallar, hacerle su jalatería en esta parte que era un poquito lo más fuerte. De este lado, pues ya, ya tenemos nuestra salpicadera. Semi nueva muchachos. Aquí al río 2018. Ya que la vamos a cambiar por esta porque si está, pues si traía la rajadota. Entonces pues vamos a cambiarla muchachos. Más vale. Ahí está, coste el río. Ya acá estamos con la wrap. Ya todas las molduritas muchachos ya preparadas. Ya para empezar a preparar, aplicar pintura. De este lado ya preparando últimos detalles ya para la fascia trasera. Y la tapa trasera también. Todo esto va a ir en blanquito muchachos. Y pues ahí va todo perfecto. De este lado igual pues ya preparando lo que es la fascia delantera. Ya traía algunos detallitos. Entonces pues ya también le vamos a dar fuego a esa ya. Últimos detalles. De este lado muchachos. Con el Prius. Ya igual empezamos a hacerle sus trabajos de hojalatería. Sus pequeños detallitos que tiene. En la puerta, costado, estribo. Y de este lado, en la fascia. Ya también ya le pasamos el reguilete. Y ya le estamos aplicando su masilla. Muy muy ligerita muchachos. Ya para que todo quede chido. Recuerden que la masilla no es mala. Hay que saber usarla. Solamente es una pasada muy muy ligerita muchachos. Así que pues ya ahí está. Los trabajos hasta el momento. Y bueno muchachos. Pues ya lunes por la tarde. Ya dejamos prácticamente preparado el Prius. Ya está enmascarado muchachos. Ya para mañana darle fuego. Y de este lado igual ya lo que es la puerta trasera. Costadito trasero. Y el estribo ya. Pues ya nada más mañana echamos su primario de relleno. Terminamos de enmascarar. Y vámonos muchachos. De este lado. El bonito Kia. El bonito río. Ya por acá está. Su. Salpicadera muchachos. Usadita. Si, si. Tiene un hoyo. La otra no tenía el hoyito ahí del reflejante. Se la vamos a tapar porque. Pues está difícil. No, no está tan fácil conseguirla. Pero pues ahí está. En buen estado. Está bonita. No pasa nada. Ahí está el estribo muchachos. Ya también ya con su masillita. Muy ligera. De este lado. Ya le montamos su fascia. Y pues ya. Ahí está su masillita. Ya está todo casi, casi. Bien, bien avanzado. Y de este lado muchachos. La RAP4. Ya quedó pintada. Ya se las mostraba hace unos segundos. Ya enmascarada y todo. Ya llevó su primer. Luego llevó su color. Su transparente. Y vámonos. Ya mañana. La parte de abajo que va en gris. Se va a pintar. Para el final ya pintar la parte negra. Vale. Pero pues ya digamos que ya. Ahí va ya quedando muchachos. Ya de este lado. Aquí pusimos las. Las piececitas que se pintaron por separado. Y también la fascia delantera. Ya también quedó pintadita muchachos. Ahí está ya. Listo. 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 Ya vamos a empezar a lo que es el descontaminado general. Para su estética general de cuatro pasos muchachos. Pero pues ahí va quedando esta pequeña. Así que nos vemos mañana. Vámonos. Listo muchachos. Ya martes mediodía. Y ya le estamos dando fuego al Prius muchachos. Ya se le aplicó su color. Y en estos momentos ya le estamos aplicando a su transparente general. A las piezas que se repintaron. Realizando técnicas de esfuma. Para que pues todo quede así perfecto. Que todo quede bien bien bonito muchachos. Entonces pues ya. Vamos a dejarlo secar. Pero pues ahí va. Ahí va quedando ya este muñeco. Vale. Vámonos. De este lado amigos. Tenemos un bonito cabalier. Al cual le vamos a repintar sus fascias. Por estos daños que trae. Estas raspaduras. Ya saben. Que las fascias siempre son las que. Se dañan pues. Más rápido. Así que. Fascia trasera. Y la fascia delantera. Que pues como vemos. Creo que está un poquito más dañada. Si trae bastantes. Bastantes detalles. Así que. Pues vamos a reparar esta. Ya igualamos el color. El colorcito aluminio. Ya quedó. Pues ya en un ratito. Vamos a empezar a. Trabajar. Este muñeco. Y de este lado muchachos. Nos llegó un bonito. Yetta 2013. Pues ya con unas reparaciones. Bastante. Bastante feas. Como pueden ver. Todo esto que se ve así como. Despostillado. Todo eso es pasta. Todo esto está. Lleno de pasta muchachos. Entonces vamos a darle figura. A lo que es el costado. Para pintarlo. Completito. Y a sus fascias. Tanto a la fascia trasera. Que trae ahí unos detallitos. Unos golpecitos. Su costado trasero. Que va a tener que ser. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Va a ir pintadito. Para que quede bien bonito. Bien original. Y la fascia. Delantera. Que también pues trae ahí unos detalles. Medio gachos. Así que. Todo eso muchachos. Vamos a detallarlo. Ah. Y le vamos a hacer una estética general. De cuatro pasos a este muñeco. Para que quede chida. Y mañana. Nos traen esa. Camionetita. Verde. Super padre. Le vamos a dar. Igualación de color. Y habrá video de ese verdecito. Que está medio difícil. Así que. Vámonos muchachos. Que hay que darle fuego. Y bien muchachos. Pues ya llegó el miércoles. Ya ombliguito de semana. Mis queridos masters. Y ya le estamos dando fuego. A la RAP. Ya detallando prácticamente. Todo lo último. Lo último. Para que quede bien chula. Ahorita ya se descontaminó. Toda la camioneta. Ya empezamos a pulir. Y a brillantar. La parte delantera. Ya se empezó a sentar. Tanto la fascia delantera. Fascia trasera. La parte de la tapa. De la cajuela. Ya se armó. Todo. 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 Todo perfecto muchachos. Ya está todo armadito. Ya la llantita. Ya entra perfecto. Ya todo armado. Obviamente le vamos a dar limpieza. Pero ya está todo. Todo. Todo armadito. Ya todo en su lugar muchachos. Para que. Pues. Como si nada hubiera pasado. Vale muchachos. Ya de este lado. Ahí la llevamos. Ya con el. Con el guía. Ya más tarde vamos a empezar. A detallar. Todo esto. Y ya a cuadrar. La parte del frente. También. Ahí la llevamos. Con ese. Ya empezamos. El cabalier. Las fascias muchachos. Traían detallitos. Tanto la. Fascia delantera. Como. La trasera. Ya ahorita. Todos esos detallitos. Ya los vamos a tapar con. Su primario. De relleno. Les digo. Eran puros detallitos. Nada. Nada grave. Ahí ya traía un rezanote. Miren. Ya vieron. Porque no hay que hacer rezanes. En algún momento de la vida. Salen. No muchachos. Entonces eso. Que más tenemos. Que más tenemos por acá. Bueno. Ahí está el fuerte. Que hoy no le vamos a hacer nada. Fuerte. El Prius. Perdón. No le vamos a hacer nada. Ya quedó pintadito. Nos llegó esta bonita camionetita. Oroch. De renault. Y topen esto muchachos. Le dieron un rayonzote. Así que en un ratito. Ya vamos a ir a igualar. Nuestro color. Pues para pintar prácticamente. Toda. Toda. Toda la pieza. Muchachos. Vamos a hacer un videito. Por ahí. Para que vean el proceso. De reparación. También de igualación. Es un color que lo vale. Entonces al ratito. Les voy a mostrar. De este lado. El yetita. Muchachos. Pues ya. Empezamos a trabajarle ya las fascias. Todos los detallitos. Que traía. Esta si traía un poquito más de detalles. La parte también del costado. Y la parte de la fascia delantera. Muchachos. También traía algunos. Bueno. Que digo. Algunos. Bastantes detalles. Así que. Ya vamos trabajando en eso. Muchachos. Vale. Vámonos. A seguir letando. Y listo muchachos. Pues ya acá con la RAP4. Ya se desmontó. El medallón. De la tapa. Pues golpeada. Y ya ahorita acá. Nostro. Más ternaba. Ya. Le está. Aplicando. Este como se llama? Uretano. ¿Cómo? Uretano. El uretano muchachos. Para que selle bien bien chingón. El medallón. Y acá está la. La viejita muchachos. O bueno. La madreada. No viejita. Ya. Con el. Eh. Medallón ya. Desmontadito muchachos. Ya acá está. Y ahorita ya. Se le hizo limpieza. Ya para montarlo. Ahorita les enseño. Como es que se monta. Ahí está muchachos. Ahí está muchachos. Ahí está muchachos. Montando ya. Su medallón. Su medallón muchachos. Ahorita ya. Lo pueden mover. Se quedó un poquito más a la derecha. Más a la izquierda. Es el momento. Porque ya. Pegando. Ya. Ya no lo mueves. No lo mueves. Voy a mover un poco. La mano de este lado. ¿Ya sé? ¿Dónde la quiero? La masa. ¿Qué? 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 A ver ahí. ¿Qué? 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 Todo tiene su chiste muchachos. Todo. ¿Qué? 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 Ahí está listo. Listo master. Listo muchachos. Pues ya está enmascarado el cabalier. Ya en un ratito más vamos a pintar. Ya las fascias ya están perfectamente bien. Preparaditas. Todavía nos falta ahí asentar un poquito el primer. Pero ya ya está. Ahí está la trasera. De este lado está la delantera muchachos. Ya también pues prácticamente ya lista ya para recibir su pintura. Todo perfecto. Y de este lado muchachos ya tenemos la preparación de la camionetita. De la Duster ya todo, todo, todo ya preparado muchachos para empezar a darle fuego a esta belleza. Ya igualamos. Ya está todo para empezar a darle a esta muñecona. Y listo muchachos. Pues ya dándole fuego a la Duster. Y ya hicimos nuestro esfume en la parte central donde tenía el rayón. Como pueden ver pues ya se pierde perfectamente. Ya no hay cambio ni variación de color. Se realizó el esfume hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo. Con el fin de que pues ahí quede muchachos ya. No hay variación, no hay cambio de tono. Se ve todo uniforme. No se ve ni más oscuro, ni más claro. Todo se ve ya perfecto. Ahora sí pues ya aplicarle su transparente. Antes de darle una limpiadita con la pegajosa, tío. La pegajosa lo que hace es que no quede brisa de esfume. ¿Ok? Pero esa no es la pegajosa, tío. Ese es un trapo. Pero bueno. Ahí va quedando muchachos. Todo en orden. Vámonos recio a darle fuego con el transparente muchachos. De calibrar la pistolita muchachos. Para darle fuego. De calibrar laưuza, y borrar la pistola. Y borrar la pistola. Ahí está Masters Nuestra primera mano de transparente Ahora hay que dejar Que se quede un poquito Para aplicarle nuestra segunda mano Vamos Bueno muchachos pues ya jueves Y aquí está Como quedó La Duster Ya con su transparente Ya todo perfecto Y ahora un video En particular de este trabajo Para que vean un poquito más a detalle Lo que le hicimos pero Pues ahí está muchachos Ya todo el costadito Ya Con su transparente Todo en orden Y también ayer miércoles Dejamos pintadas las fascias Del cabalier muchachos Ya todo también perfecto Ya pintadito Ya Listo muchachos Ya ahorita Vamos a dejar secar Para mañana Asentar y pulir Y acá está La trasera muchachos También ya También ya Terminadita Entonces pues ya vamos a dejarlo Reposar Para mañana viernes Ya darle fuego Y que se vaya Este bebé Por acá Tenemos el yetita Muchachos Blanco Ya ahorita Se le está haciendo Todo el trabajo De hoja Balatería Para empezar A preparar muchachos Ahí está ya A su costadito Fascia Trasera Ya también Toda asentadita La masilla ligera Pues donde tiene O tenía Los detalles Más fuertes Ahí está Y acá está La delantera Muchachos Que esta como ven Pues si traía Un poquito Más de detalles Muchos 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 Piquetes Entonces ahí está Y ahorita vamos a sentar Para empezar A preparar Así que pues ahí van quedando Muchachos Todos los trabajos De esta semana Y acá está La bonita wrap Muchachos Que ya esta semana Se va Ya estamos En el proceso De estética De cuatro pasos Y vean el brillo Que va agarrando Bastante Bastante chulo Yo se las mostraré Al final Ya Completita Para que nos digan Que os parece Pero pues ahí está Muchachos Ya estamos ahorita En el proceso Del frente Vean el brillo Aquí Y aquí Esta ya la pulimos Ya brillantamos Esta todavía no Entonces pues ahí se ve La diferencia Muchachos Así que estamos En eso Por acá Trabajando El Kia Rio También muchachos Entonces pues ahí La llevamos Este juevesito Listo muchachos Pues ya le estamos Dando fuego Al Prius Ya se está puliendo Ya se está brillantando Como pueden ver Hace un chingo Un chingo Un chingo De calor Ya lo sé Pero ni hablar Muchachos Hay que echarle Grillo Grillo ¿Tienes calor? Uff Gacho Immensamente Acolorado Hace calor Muchachos Pero pues ahí la llevamos Ahí la llevamos De este lado Ya le estamos Dando fuego También Ala Rap Ahí va quedando Ya Bien chula Ya estamos Abrillantando Ahí está quedando Ya chido De este lado Ya estamos Dándole también Al Yetita Ya enmascarando Para empezar A preparar Muchachos Así que Realizaron De esfumes Para Conservar Pues la originalidad Del coche Y ahí quedó Un modelo 2019 Así que Pues la verdad Quedó bastante bien Igual se pintó La puerta trasera Costado trasero Y estribo Y como pueden ver Pues no hay variación En el tono No hay variación En el brillo Todo está perfecto Muchachos Así que Ahí está Ya se va Este bonito Prius Así que Espero que Les haya gustado Este bebé Que ya se va Vámonos Bueno muchachos Pues juevesito Seguimos trabajando Ya Por la tarde Tarde noche Y ahí está Ya el Yetita Ya preparado Ya enmascarado Ya no dio tiempo De darle fuego Hoy a la pintura Pero Ya se quedó Preparadito Para mañana Temprano Darle power Muchachos Pero ahí está Ya Perfectamente Ya su trabajo De hojalatería Ya todo enmascarado Ya listísimo Para mañana A primera hora De este lado El Kia Rio Ya le estamos aplicando Su primario de relleno Aquí a la parte Del costadito Eh Que más tenemos Por acá Ya aplicándole También al Al estribo Muchachos Ya tenemos Su primercito Dándole ahí El primer Tenemos la wrap Muchachos Ya A punto A punto A punto Ya se le hizo Su estética De cuatro pasos Nos falta la cera Falta la cera Es verdad Pero ya se Descontaminó Se pulió Y se abrillantó Está quedando Super bonita Les voy a enseñar Cuál fue Cuál fue El resultado De todo esto Ya le pusimos Sus plaquitas Y todo Recuerden que Esta viene Desde Tamaulipas Muchachos Así que Vean Ahí está Aquí no pasó Nada Ah nos falta Pintar lo negro Si es cierto Ya en la mañana Pintamos la parte gris La parte de abajo Y ya mañana Pues ya nada más Enmascaramos Pintamos lo negro Es acabado Tipo Moldura Y listo Muchachos Bueno Darle limpieza Ya dejarla Completamente Chula Pero pues Ahí está Masters Como ven Trabajito Más o menos Tres semanas Más o menos De trabajo Realmente Una semana Fue de conseguir Las piezas No las había Había que encontrar Unas Pues buenas Porque nos Mandaban Puras feas Las que había Entonces ya conseguimos La negrita Que como vieron En videos pasados Pues traía detallitos Que tuvimos que reparar Igual Algunas otras piezas Nos llegaron Las intercalaveras Vaya Ahí está Todo ya perfecto Muchachos Creo que el cliente Se va a ir Satisfecho Suscriptor del canal Seguidor Como muchos De ustedes Muchachos Que se han hecho Clientes Gracias Perdón A YouTube Y pues Que les digo Vienen De Tamaulipas Han traído coches De Guerrero De Irapuato De Toluca Híjole Del estado No sé La verdad Muchas gracias Muchachos Es A veces no se los digo Pero Muchas gracias Por seguir el canal Y ya Si no voy a llorar Muchachos Y de eso no se trata Pero ahí la llevamos En tiempos De coronavirus Muchachos Hay chambita Nosotros Pues trabajamos Porque creo Que estar En nuestras casas Al final Si sales Por un refresco Si sales Por un agua Si vas al super Pues estás expuesto Nosotros realmente Aquí en el taller Somos tres masters Que le damos Todos los días Y pues no es que Estamos abrazados Cada quien está En un carro Regularmente Así que Pues creo que Qué mejor que pasar Esta cuarentena Trabajando nosotros Aquí en el taller Así que muchachos Ya saben Servicio Luna Con todo Vámonos Llegó el viernes Muchachos Y ya Le estamos Terminando De pintar La parte Negrita A la fascia Y ahorita Ya quitándole El papel Muchachos Pues ahí está Todo perfect Acabado Original Ahí está Esta pequeña Muchachos Que poco a poco Ya Va agarrando Más forma Ahí está Y listo Muchachos Pues ya Quedó El jetita Ya con su pintura De las fascias Y del costado Trasero Derecho Ya ahorita Lo que se le está Haciendo Es su servicio De estética Ya se descontaminó Y ya se empezó A pulir A brillantar Bueno más bien Llevamos la pulida Nada más No se emocionen Ya mañana Sabadito Vamos a Asentar las piezas Que se pintaron Para Ya Abrillantar De manera General Pero pues ahí va quedando Ya este pequeño Jetita Muchachos Ya viernes Viernes por la tarde ¿Qué decían muchachos? Ya se nos olvidó El Kia negro No No, no, no Ya ahorita Ya le vamos a dar fuego Ya le vamos a echar Su primercito negro Ya quedó la salpicadera Ya preparada De este lado Ya también Su estribo Muchachos Ya preparadito Ya para pintar De este lado Su fascia Trasera Ya también Ya sentadita Ya preparada Ya para Darle su pinturita Y El costadito Trasero Izquierdo Como pueden ver Ya va su primer negro Muchachos Para que quede Al tirazo Ahí va Qué pasó Y listo muchachos Pues ya llegó El sabadito Y ya le estamos Dando fuego Acá Al yetita Ya puliendo Obviamente Se asentaron Las piezas Lo que fue Facias Y costado Trasero Derecho Para ahorita Ya darle Pues su pulido General Muchachos Y su Abrillantado Ya todo Para que quede Perfecto Así que Ahí va quedando Este bonito Yetita Del Kia Río Negro Ya no les mostré Pero ayer quedó Pintadito Ya quedó Pintada su fascia Perdón Su salpicadera Ahí quedó Pintadita Muchachos Este ya va a ser Trabajo Para el lunes Vamos a dejarlo Secar La parte del estribo La parte De la salpicadera Su fascia Trasera Y su costado Trasero Izquierdo Ya todo eso Lo vamos a dejar Secar Muchachos Para el día Lunes Nos ganó El tiempecito Con esta Nave Pero Pues ya Para el lunes Muchachos De este lado Está el cabalier Ya ahorita Ya poniéndole Las fascias Fueron las dos fascias Lo que se le Hicieron Ahorita Pues todo esto Está asentado Como pueden ver Y ya conforme Se va puliendo Pues ya se le va Sacando el brillo Pues que se requiere Muchachos Así que Pues ahí va Quedando Este bonito Cabalier Y acá tenemos La duster Que también Pues ya se asentó La La pieza Que se repintó Que fue el costado Trasero Derecho Muchachos Ya está Perfectamente Bien asentado Ya para Pulir Para Abrillantar Y pues que todo Quede a la perfección Muchachos Trabajos de sábado Y al ratito Pues les enseño Pues como Han quedado Han quedado Todos Muchachos Vámonos Listo muchachos Pues ya quedó El cabalier Ya con su reparación Y pintura De facias Ahí está la delantera Muchachos Como la ven Ya súper 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 Bonita Un Magnífico Brillo Un perfecto Acabado No es porque Yo lo diga Verdad Pero pues ahí está Muchachos Ya Bien bonito El bonito Cabalier De su facia Delantera Y de este lado Está la facia Trasera Muchachos Ya también Bien bien bonita Ya terminadita Pues ya Uno más Muchachos Ya listo Para su Entrega Ya Se va Este bonito Cabalier Muchachos Listo Para Entregar Let's go My friends Listo muchachos Ya también quedó La Rap 4 Que vino Desde Tamaulipas Muchachos Ya listísima Ya prácticamente Para entregar Reparación Pintura Cajuela Fasia Todo ya quedó Perfecto Muchachos Ya lista Para entregar Nada más Que pues ya No la lavamos Porque Van a venir Por ahí el lunes Entonces no tiene caso Pero el lunes Ya se entrega Esta pequeña Muchachos Así que Espero que les haya gustado Pues la reparación De esta bebé Tres semanitas Más o menos Nos llevamos Pero pues ahí está Ahí está listísima Ya su estética Ya todo 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 Perfecto Ahí está Muchachos El lunes Se va Esta pequeña Vámonos Y listo Muchachos Ya de este lado El jetita Ya quedó Listo Ya terminando De hacerle Limpieza Pero pues ahí quedó Muchachos Ya su trabajo De fascias Costado Costado trasero Derecho Y estética General De cuatro pasos Bien Bien Quedó bastante bien Una gama Intermedia Muchachos Y ahí quedó Listísimo Ya para entregar Buen brillo Ya sin detalles En la parte del costado Que traía Ya bastantes reparaciones Bastante pasta Por todas partes Ahí está Ya su fase trasera También Perfecta Muchachos Así que Uno más Que entregamos Este Sabadito Así que Pues se va Se va Se va El bonito Jeta Muchachos Listo Para entregar Vámonos Y de este lado Muchachos Pues ya Quedó Terminada También la camionetita La Duster Ya terminando De hacerle Limpieza Pero pues ya Ahí está Muchachos Ya Perfectísimo Ya Su Costadito Trasero Ya Pintadito Perfectamente Bien igualado El brillo Bastante bien Aquí no pasó Nada Aquí nadie Rayó Nada Así que Ahí quedó Listo Muchachos Pues con esta Pequeña Nos despedimos Espero que les haya Gustado El video Ya La próxima Semana A ver Que tal Que tal Nos va Con este Tema De la Cuarentena Del coronavirus Vamos a ver Que tal Pero pues nos Vamos con esta Bonita toma Muchachos Esta bonita Duster Oroch 2019 2019 Chulada Ya Vienen Por ella Y así Ya Logramos Entregar Ya nos Quedamos Con ese Kia Negrito Para el Día Lunes Terminar De encerrar La Rap 4 Para que se Vaya Y pues Vamos a ver Que más Nos llega Vale Masters Pues vámonos Suscríbanse Y nos Vemos En el Próximo Video Nos Vemos Muchachos Vemos